La Comisión Antidistorsiones se tendrá nuevos antecedentes que presentaron las empresas Molicob y Guachipato para que sean estudiados y se pueda analizar la opción de aplicar más aranceles diferenciados al acero que llega desde China, en específico a barras y bolas de molienda. Según informó el presidente del sindicato número 2, donde los trabajadores de Guachipato, Fernando Orellana, la usina pidió aplicar un 25% y Molicob un 33,5%, lo que los deja más tranquilos y esperando una respuesta positiva desde la comisión. Las dos empresas ya hicieron las reposiciones ante la Comisión Antidistorsiones. Guachipato, como siempre, lo ha hecho con un 25% para la barra de la molienda y Molicob lo hizo por un 33,5% para la barra de la molienda. La vez anterior Molicob presentó un 16% y eso no nivelaba la cancha con el acero subsidiado que está llegando desde China. El ministro de Economía, Nicolás Grau, reiteró en las comisiones de Economía y Minería de la Cámara de Diputados que sesionaron en Concepción que una vez hechas estas presentaciones hay un compromiso de dar respuesta en una semana a Guachipato. El secretario de Estado agregó que, independiente de la decisión que tome la instancia, no debe existir temor a represalias por parte de China. Las acciones que tome la Comisión Antidistorsión, que estén basadas en evidencia, en ningún caso debieran significar represalias para nuestro país. Esto es importante porque en la medida que la Comisión haga bien su trabajo, base sus decisiones en evidencia, eso nos protege como país. Mientras que el gerente de Personas de Guachipato, Eduardo Carrasco, al cierre de la misma comisión, se disculpó con el ministro Grau. Esto luego que la usina insistiera en que se presentaron todos los antecedentes en la primera solicitud, lo que fue refutado por el titular de Economía. Y no fue en ningún caso mi interés, ni mi voluntad, controvertirlo, ni menos imputarle que falta a la verdad. Si es que me excedí con la pasión con que defendí los escritos y las presentaciones técnicas que ha hecho la compañía, es porque siento el peso profesional y moral de cargar con la responsabilidad de que la comisión efectivamente acoja el planteamiento de la compañía. Por otro lado, los trabajadores de Guachipato están ya preparando manifestaciones para los próximos días y se espera que el lunes por la noche emprendan rumbo a Santiago para reunirse con autoridades y exponer la situación de empleabilidad de la zona si es que no hay una salvaguardia para la empresa.